Raúl Jiménez volvió a destacar en un partido contra el Manchester United, al dar la asistencia para el empate de su equipo. El mexicano ha colaborado en nueve anotaciones que el Wolverhampton le ha hecho a los grandes de Inglaterra en sus compromisos de Liga Premier y Facup, el mexicano también participó en el segundo gol del Wolves ante el Manchester United del compromiso de la jornada 33. Disputó el balón tras un centro elevado, el estérico pegó en la pierna del mexicano y sin fuerza tomó dirección de gol. Gris Smaling intentó impedir el tanto, pero terminó por empujar la redonda hacia las redes de su arco. En la Liga Premier el artillero tiene 12 anotaciones, de las cuales cuatro se dividen entre Tottenham y Chelsea con dos a cada escuadra. En la misma competencia suma siete asistencias, aspecto en el que destaca una contra el Arsenal y dos ante el Manchester United, su última víctima. El delantero también ha tenido actuaciones destacadas ante los grandes en la Facu, torneo en el que ha marcado en tres ocasiones, una de ellas ante el Manchester United y otra contra el Liverpool. Tras su asistencia a Diogo J para el gol del empate ante el United, Jiménez acumula dos goles y dos asistencias en sus últimos cuatro partidos de Premier League. El Manchester City es al único grande de Inglaterra que no ha podido hacerle daño, equipo al que el mexicano se enfrentó dos veces en la temporada. ¡Suscríbete al canal!